No quiero escuchar el canal del motor, ni expirar la emoción La carretera que enviaba soñar y viajar sin parar Anulotra la otra revolución y sin mirar detrás Y acá de entender por él, nuestra canción A girar, tú y yo A rodar, tú y yo Una ruta sin fin, vale vivir, mi sueño cumplir, mi casa está aquí Súbete, queremos oír tu voz Otra ciudad de los campos pasar y no aparecer Nuestro escenario del mundo será que da mucho por ver Anulotra la otra revolución y sin mirar detrás Y acá de entender por él, nuestra canción A girar, tú y yo A girar, a rodar, tú y yo Una ruta sin fin, vale vivir, mi sueño cumplir, mi casa está aquí Súbete, queremos oír tu voz Al mundo dar otras revoluciones y sin mirar detrás La radio entender por él, nuestra canción A girar, a rodar, tú y yo Una ruta sin fin, vale vivir, mi sueño cumplir, mi casa está aquí Súbete, queremos oír tu voz Una ruta sin fin, vale vivir, mi sueño cumplir, mi casa está aquí Súbete, queremos oír tu voz Muchísimas gracias Este es tu primer concierto como Pop for You Estamos encantadísimos de estar tan bien acompañados Bueno, queremos daros las gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados de que estéis aquí Y que disfrutéis las canciones con nosotros De verdad que estamos muy, muy felices de poder compartir este momento tan especial para nosotros Que es nuestro primer concierto en solitario Y queremos daros las gracias de antemano Con una canción que sé que os va a encantar ¡Tú me haces tan feliz! ¡Tú me haces tan feliz! ¡Tú me haces tan feliz! Ha llegado el momento La adrenalina sube ya Y me siento bien por dentro, solo si a mi lado estás Estoy bien o estoy mal, ya no puedo ni pensar Y me late fuerte el corazón Preparada o no, de pronto sale vivo Cuando vea tus ojos la emoción Tú me haces tan feliz Vete a sonreír con mi música Desde aquí puedo escuchar Tu corazón latir, la multitud en mí Me siento despegar, me haces tan feliz Siento la puerta, la potencia, no cual público vibra Y es que tú me das electricidad cuando me toca cantar Aún intento averiguar esta vida de qué va, solo sé que yo quiero cantar Cuando aquí arriba estoy y acompañas mi voz Veo en tus ojos la emoción Tú me haces tan feliz Me haces tan feliz Con mi música Desde aquí puedo escuchar Tu corazón latir, la multitud en mí Te siento despegar, me haces tan feliz Canciones de amor sobre los dos Tú eres mi inspiración Sabes que yo canto por ti Soy tu mamá Soy tu mamá Soy tu mamá Soy tu mamá Tú me haces tan feliz Me haces tan feliz Me haces tan feliz Me heces tan feliz Me haces tan feliz Mi música No hay música Desde aquí puedo escuchar Tu corazón latir, la multitud en mí Me siento despegar Me haces tan feliz, me haces tan lloril Veré sonreír con mi música Desde aquí vuelvo a escuchar Corazón a ti, un ritmo a sentir Me siento despegar, me haces tan feliz Bueno, ¿lo estáis pasando bien? Bueno, ahora queremos compartir con vosotros Los temas nuevos de la segunda temporada de la gira Que se va a estrenar en 2012 ¿Vais a verla? Bueno, pues vamos a tocarla en exclusiva para vosotros Y nada, podéis bailar desde vuestro sitio Y que lo disfrutéis Esto se llama Electric Puedo hacer un gran hit Dos hits Tres hits Cuatro Llenar estadios Y teatros Puedo hacer cinco, seis hits Siete hits Ocho Y cuando crees que acabo Vuelvo a escribir otro Así, así, así Otro hit Estadios y teatros Así, así, así Otro hit Vuelvo a escribir otro Siempre tengo una canción Cuando tienes el botón Salen mi nombre neón Eléctrico, eléctrico Eléctrico Yo puedo iluminar Las calles de la ciudad Y mi música se vuelve Eléctrica, eléctrica Yeah La electricidad Corre por mis venas Llevo el éxito A fuego en mi cabeza Sabes que no son sueños De grandeza Mira bien mi luz Entre las estrellas Sí, sí, sí Otro hit Corre por mis venas Sí, sí, sí Otro hit Entre las estrellas Siempre tengo una canción Cuando tienes el botón Salen mi nombre neón Eléctrico, eléctrico Yo puedo iluminar Las calles de la ciudad Y mi música se vuelve Eléctrica, eléctrica Eléctrica, eléctrica Vine a cantar, a cantar Me quedaré, quedaré Para triunfar y triunfará Vine a cantar, a cantar Me quedaré, quedaré Para triunfar y triunfará Vine a cantar, a cantar Me quedaré, quedaré Para triunfar y triunfará Van, 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 van Vine a cantar, a cantar Vine a cantar, a cantar Me quedaré, quedaré Para triunfar y triunfará Van, 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 van Yo siempre tengo una canción Cuando tienes el botón Salen mi nombre neón Eléctrico, eléctrico Yo puedo iluminar Las calles de la ciudad Y mi música se vuelve Eléctrica, eléctrica Tengo una canción Cuando tienes el botón Salen mi nombre neón Eléctrico, eléctrico Yo puedo iluminar Las calles de la ciudad Y mi música se vuelve Eléctrica, eléctrica Como siendo con la música alta Siento feliz Abarco el coche para pasear Y me veo allí Es un chico que toca la guitarra para mí Me dice que hay de nuevo por ahí Tiene la bomba Que para mí no hay nada en su interior Y ahora entiendo otra canción Y ahora empiezo otra canción Yo no quiero coches, caros y cambiar Todo lo que quiero es poder tocar El dinero me da igual También puedo triunfar Puedo ser su besta Tú no puedo triunfar Puedo ser su besta Tú no puedes ser su besta Tú no puedes ser Puede ser su besta 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 Por aquí pasó Caminando parece que El sol rellama Solo en la vida de la nada Puedo así respirar Aquí estoy escuchando Una canción más Voy cantando Y nunca cedo el compás Y me siento tan rey Que quisiera despegar Como un pájaro Quiero volar Y ahora empiezo otra canción Yo no quiero coches, caros y cambiar Todo lo que quiero es poder pagar Todo lo que quiero es poder pagar Que el dinero me da igual También puedo triunfar Puedo ser su besta Tú no puede ser tu besta Puedo ser tu besta Tú no puede ser tu besta Tú no puede ser tu besta Puede ser tu besta Puede ser, él no puede estar, él no puede estar, cuenta quizás no Las canciones que toco solo suenan por la acera Y a Dios y mi guitarra son fieles compañeras No necesito los ojos, el mundo es mi hogar Se me pregunta si podré, con mi música triunfa En la calle se ha parado una chica junto a mí Me sonríe y le digo que hay de nuevo por ahí Ella canta conmigo sin perder el compás Y luego me pregunta, ¿cantamos otra más? Y ahora empieza otra canción Yo no quiero escuchar o sin jadear Todo lo que quiero es poder pasar El dinero me da igual También puedo triunfar, puedo ser superestar Tú puedes, tú puedes, tú puedes Puedo ser superestar Tú puedes ser superestar Tú puedes, tú puedes ¡Bien! 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 Lo podemos intentar No hay razón para pensar Que no va a funcionar La azartera Quizás sea hora de probar Un beso Paseando junto al mar, puede cambiar un beso Por el que no probar, dejarse llevar No dejemos escapar, esta oportunidad Pueyó junto al mar, todo puede cambiar con un beso Hace tiempo que tú y yo, nos miramos a saber Que ahora hay algo que ha cambiado Que hoy ya no es igual que ayer No es momento de dudar, ni volverla hasta acá Paseando junto al mar, puede cambiar un beso Por el que no probar, dejarse llevar No dejemos escapar, esta oportunidad Pueyó junto al mar, todo puede cambiar con un beso Es como empezar de nuevo otra vez Y más que un amigo, ahora tendré Es como una carta que quieres mandar Y no sabes acabar Beso, paseando junto al mar, puede cambiar Beso, por el que no probar, dejarse llevar No dejemos escapar, no dejemos escapar No dejemos escapar, esta oportunidad Pueyó junto al mar, todo puede cambiar con un beso Beso, beso, beso Paseando junto al mar, puede cambiar un beso Beso, beso, por el que no probar, dejarse llevar No dejemos escapar, esta oportunidad Beso, 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 beso Recorrer el mundo, perderme en un cuadro, preguntarlo todo, una noche en blanco. Dar un paso en falso, aprender lecciones, es pensar de nuevo, de nuevo, otra vez. Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir, no puedo esperar, quiero ya empezar, mi vida comienza aquí. Quiero equivocarme, atreverme a todo, quiero saber cuándo, quiero saber cómo, quiero ser el centro, todo tu universo, empezar de nuevo, de nuevo, otra vez. Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir, no puedo esperar, quiero ya empezar. Mi vida comienza aquí, es mi historia, sé que llegaré, porque mi camino comienza aquí. Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir, no puedo esperar, quiero ya empezar. Mi vida comienza aquí, aquí comienza aquí comienza aquí comienza aquí comienza. No, 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 no. Bueno, ahora vamos a ir con un tema, el trate de una película de Disney Channel, que es de una banda de rock, que tiene nombre de fruta. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¡Claro que sí! ¡Inténtalo de Lemonismado! Lo que siento Yo sé que tiene que salir Puedo hacerlo No es momento para vivir Yo quiero llorar y no parar Al fin no he comprendido Hoy de salir fuera de mí Estos son sin sentido Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo Hacemos la tu pista de baile Inténtalo, inténtalo Tienes que empujar, ahora no pares Inténtalo, inténtalo Tú y yo Podemos acertar el suelo Hacemos la tu pista de baile Inténtalo, inténtalo No quiero perder un día más El escenario No es de nadie fuera Yo me subiré Y sin dudar Lograr, lograr, lograr todo fuera Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo Ahora, 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 yo sé que puedo hacerlo Hacemos la tu pista de baile Inténtalo, inténtalo Inténtalo, inténtalo Quieres que empujar, ahora no pares Inténtalo, inténtalo Tú y yo Podemos acertar el suelo Hacemos la tu pista de baile Hacemos la tu pista de baile Inténtalo, inténtalo Muy bien Si es que se va Toda la música voy dentro Para dar de bailar Ese es tu consuelo Sientes que por fin vas a llegar Y ahora vas a hablar Con tus pasos en mí El suelo Hoy se respira Ni hora de la niña No No pares de bailar No Porque iremos a por ti A tu casa y sin llamar Te haremos sonreír Esto es muy real Sabes bien que sí Lo puedo sentir Esto es para ti Ya la ven aquí Sin prepararte Y te van a despegar Van a despegar Hacemos la tu pista de baile Inténtalo, inténtalo Tienes que empujar Ahora no pares Inténtalo, inténtalo Tú y yo Podemos acertar el suelo Hacemos la tu pista de baile Inténtalo, inténtalo Ahora, ahora Yo sé que puedo hacer Ahora, ahora Yo sé que puedo hacer En la pista En la pista Mi pista Inténtalo Inténtalo Puedes que ellos te digan Que estás loca Porque tú siempre quieres Desafiar, tocar El mundo cambia Gritante Esta vida es una carrera Vívela, llévala hasta el límite Solo tú sabes hacia dónde vas Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Cuando una barrera no se abra No te puedes parar No te puedes parar Hay que saltar Derribar Que te oigan gritar Puedes que ellos te digan Que estás loca Porque tú siempre quieres Desafiar, tocar El mundo cambia Hey, esta vida es una carrera Vívela, llévala hasta el límite Solo tú sabes hacia dónde vas Vamos a ganar Yeah, yeah Yeah, yeah Esta vida es una carrera 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 Vívela, llévala hasta el límite Solo tú sabes hacia dónde vas Vamos a ganar Esta vida es una carrera Vívela, llévala hasta el límite Solo tú sabes hacia dónde vas Vamos a ganar Esta vida es una carrera Muchísimas gracias Ahora vamos con otro tema De la segunda temporada de la gira Que va a ser un bombazo Se llama Voy a subir Nunca pensé Que iba a pasar La vida hoy me quiere dar Esta oportunidad es la señal Voy a brillar Al mundo de cabeza Me voy a lanzar Una revolución que no puedo parar Yo sé cómo llegar Me sobra corazón Es hora de triunfar Yo sé cómo llegar Voy a subir Voy a subir, ir, ir, ir Y no pararé Como un cohete a las estrellas Yo llegaré Voy a subir, ir, ir Y podré ver Gira el fin El mundo entero Bajo mis pies Voy a subir, ir, ir 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 No hay nada que no pueda hacer Ahora me muevo vertical Me siento especial Hoy voy a decir Dentro de mí Un corazón a mil por hora Que quiere vivir Una revolución Que no puedo parar Yo sé cómo llegar Me sobra corazón Es hora de triunfar Yo sé cómo llegar Hoy voy a subir, ir, ir Y no pararé Como un cohete a las estrellas Yo llegaré Voy a subir, ir, ir, ir Y podré ver Gira el fin El mundo entero Bajo mis pies Voy a subir, ir, ir 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 Será un error Una oportunidad Pero sé que hoy Suerte cambiará Cuando venga aquí Tú me venga a subir Tú me venga a subir Y nunca abajo Me verás girar ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto no es todo real? ¿Es esto lo que pasará? Yo subiré Voy a subir, ir, ir Y no pararé Como un cohete a las estrellas Yo llegaré Voy a subir, ir, ir Voy a subir, ir, ir Voy a subir, ir, ir Gira el mundo entero Bajo mis pies Voy a subir, ir, ir Voy a subir, ir, ir Voy a subir, voy a subir, voy a subir. Voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir. Voy a subir, voy a subir. Voy a subir, voy a subir.